Y nos vamos a corrientes porque cerraron el portal Caramola y estiman que el fuego consumió 4.000 hectáreas. Cerraron en este portal uno de los 10 que utilizan para ingresar al Parque Nacional Iberá. Debido a que los focos ígneos que se presentan en la zona se estima que ya consumieron 4.000 hectáreas hasta el momento y el fuego está contenido pero no controlado. Nuevamente aparecen los incendios en esta época del año y hacen rememorar lo sucedido en el 2022 con la gran devastación que dejó a lo largo del territorio correntino. Ahora la realidad es otra y el fuego parece estar mejor, controlado y el personal a cargo de evitar la propagación de los focos se encuentra más equipado y cuenta con mayor conocimiento del caso. El cierre del portal, uno de los más atractivos para el turismo, se da en un contexto de sequía, incendios y falta de agua en algunas de las zonas. El fuego se inició en zonas aledañas el 12 de diciembre y se extendió al portal. En la zona hay mucho humo y hay fuego junto a la seca en toda la zona. La sequía hizo estragos, para lo único que está habilitado es para paseo de kayak pero igualmente hay poca agua. Los vistajes en lancha ya no se hacen por ese motivo, aseguró Vicente Fraga, el director de Parque y Reservas. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Transmite desde el futuro La Pastores Gracias por ver el video.